Suscríbete a nuestro canal para conocer noticias, novedades y curiosidades del transporte, la logística y seguridad vial laboral. ¿Qué ocurre en el resto de vehículos, en vehículos que no son destinados al transporte de mercancías, como puede ser, por ejemplo, un turismo? Pues podrá sobresalir solo por la parte posterior, por la parte de adelante nunca podrá sobresalir. ¿Cuánto puede sobresalir? Pues puede sobresalir por la parte de atrás hasta un 10% o, si es indivisible, hasta un 15% de lo que mida el vehículo. Por ejemplo, una tabla de SUV, ¿de acuerdo? La ponemos en la vaca, pues debemos de saber que sí que la podemos llevar, que solo puede sobresalir por la parte posterior y podría sobresalir un 10%, pero en este caso, como la tabla es indivisible, podrá sobresalir hasta un 15% de lo que mida el vehículo, siempre con las puertas y el maletero cerrados. Puertas y maletero nunca puede ir abierto. Como os decía antes, los turismos no pueden llevar mercancías. Esto os parece curioso, dice, pero bueno, si yo en mi coche llevo algunas cosas. Bueno, lo que se puede llevar son maletas, equipajes o bultos de los ocupantes y cargas adecuadas a las características del vehículo. ¿De acuerdo? No puedo llevar un sofá, aunque alguna vez lo habremos visto, pero no puedo llevar algo que no es para un turismo. Se puede llevar maletas, equipajes o bultos de los ocupantes. Fijaros en esta señal, que es importante y es para cuando una mercancía sobrepase las longitudes máximas, es decir, sobrepase la longitud del vehículo, señalizaremos el vehículo solo en la parte trasera por uno o dos de estos paneles reflectantes, que tienen diagonales, como estáis viendo, rojas y blancas. Si nos hace falta uno, perfecto. Si nos hacen falta dos, los pondremos en forma de V invertida, como estáis viendo en esta imagen. Y esta señal es para cualquier tipo de vehículos, no solo para mercancías. Seguro que alguna vez lo habéis visto cuando algún turismo lleva un acople para llevar un ciclo, una bicicleta y también llevan esta señal. Pues recordad que esta señal mide 50 por 50, 50 centímetros por 50 centímetros, solo se ponen en la parte trasera y si se ponen dos, hay que ponerlos en forma de V invertida. No olvides suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho ya. ¡Buena ruta!